hola muy buenas a todos señores y señores hoy estoy en un nuevo vídeo desde wii to play 7 bueno ya que os he enseñado todos mis mundos estoy construyendo un mundo toy story a ver qué tal sale y os voy a enseñar mi partido de supervivencia ya que llevo meses y meses construyendo la junta mi hermano y pablito noventa todo lo tengo todo lo tengo deseado acepto la casa de mi hermano y la de pablito y bueno os voy a dar comienzo el vídeo como veis esta casa no está bastante currada pero lo de afuera si está currada mi cofre está bien relleno en rellenito aquí no hay nada creo bueno si hay plata vamos a colocarla soy soy de buen nivel lo que llamaría un blog mi cama mi yunque mi cuadro y todo lo que sería esto sería esto es la casa de mi hermano su cuarto y por toda un momento os voy a enseñar mi cuartecito mi lajita de pato aquí está voy a recoger los huevos un momento ahí perfecto vamos a ir patito y esto es mi tejado como habéis visto he cambiado la textura porque esta textura me pareció bastante limpia bastante perfecta muy buena muy buen efecto está la lamparita la valorita lo que llamaríamos falora aquí está la cruz roja lo que es lo que sería siendo mi centro de alimentación voy a colocar la puerta ante toda la seguridad la casita de pueblito noventa aquí está el puerto de mi hermano ahora voy a enseñar para que hemos hecho un puerto está el mío y este aquí está mi huertecito donde recojo el trigo para hacer pan y la sandía ahí está mi puente donde llevará donde llevará a mi otra casa que esa casa será la de encantamiento con la enseñaré a continuación así ya voy este mundo está bastante épico ya que lleva meses y meses repito meses y meses de construcción lo he hecho yo solo solamente se ha unido mi hermano y pablito para hacer hacerse una casita porque tengo hueco no sé lo que voy a hacer en ese hueco aquí está mi casa de encantamiento como podéis ver la mesa de encantamiento laboratorio también está el cofre donde guardo las pociones y los libros ahora os voy a enseñar otro de mis buenos inventos que sería mi herrería y creo eso eso lo hice yo en medio día me parece porque hice pausa no tenía tantas ganas de jugar en ese momento y también luego de eso os voy a enseñar mi mina donde recojo todas las piedras también luego os voy a enseñar definitivamente lo último del vídeo que es lo que más trabajo me ha costado y disfrutenla por favor aquí está la herrería como pueden ver las armaduras encantadas armas guapas no tenía no no tenía nombre de descripción perdón las armaduras y armas encantadas aquí está la mesa de crafteo el horno y el yunque la mina como voy a poner min 8 playa 7 cerrar ante todo ante todo la de la seguridad como veis no tiene tanta profundidad ya que hice porque tengo que tengo que tener piedras y que la mina que ahora bien colocada bien bien cuadriculada y ya la iré agrandando le iré poniendo más chula abajo creo que haré un cuarto donde meteré un gole que me ayudará a defenderla aquí hay un pozo aquí hay un pozo aquí hay un pozo que aquí pone bueno un momento voy a poner el mod de día y noche me acuerdo de aquella vez en que estuve por aquí y este pozo está muy encantado por el 7 y aquí llegaría aquí hay un pozo escondido mío allí lo ven y ahora voy a enseñar lo que más trabajo me ha costado ya que lleva dos semanas de construcción esto me ha costado mucho conseguir los recursos y allá voy ya vamos hacia arriba ahí subamos subimos subimos como pueden ver hay vistas muy buenas esto no es nada comparado con las vistas de arriba del todo aquí está el pasadizo seguimos hacia arriba seguimos allí vemos mi huerto bueno esto era bastante largo de subir así que le he dado pauses y lo he subido del tirón para no gastar tanto tiempo aparte que mi madre me ha molestado como habéis oído aquí está mi casa blindada donde despiendo todos los objetos de mis amigos que se conectan al mundo la entrada estaría por aquí flor de agua con cristal y aquí está una velita de colores aquí hay una fuente en la que he recogido información sobre BS777 y de aquí es donde llega el agua que se conecta con mi pozo y bueno esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado pues por favor que lo hayan gustado suscríbanse y likeen porque así me ha parecido bastante buena la idea de construir este mapa para vosotros solamente para vosotros y muy bueno esto ha sido todo por hoy y adiós 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 adiós